Y parece que Andrea Legarreta seguirá siendo el centro de atención por un buen rato. Y es que si no es por sus tremendos errores, es por las declaraciones de alguien más en las que se ve involucrada. Y esta vez no es la excepción, y es que su esposo Eric Rubín fue quien se encargó de ventilar su intimidad, y no precisamente con su esposa Andrea, sino con otras mujeres. Y es que Rubín dijo en un canal de YouTube, donde se encontraba como invitado, que más de una vez le tocó ponerse maquillaje en un chupetón para que no lo descubrieran. Pero eso no fue lo que más sorprendió a la gente, sino fueron sus declaraciones donde dijo que él tiene fantasías sexuales con mujeres que no son su esposa. Y dijo que actualmente tiene fantasías con una compañera de la gira de los 90 Portour. Y aunque le quisieron sacar la verdad, él no quiso confesar con quién sería. Así que hasta el momento la duda sigue. Y es que tanto Carla, María, Erika, Lidia, Melisa o Regina, integrantes de OB7 e incluso las jeans, podrían ser las afortunadas. Además también confesó que se ha quedado dormido en los encuentros sexuales. Algo que hizo que usuarios en redes no dudaran ni un minuto en cuestionarle si fue con Legarreta con quien se ha aburrido estando en la cama. Hasta otros más que dicen, Andrea, ni para ser feliz a un hombre en la cama sirves. Entre otros más, hasta el momento Legarreta no ha dado ningún comunicado sobre las declaraciones de su esposo, donde se encuentra involucrada. Pero eso sí, estamos seguros de que ninguna risa le ha de haber causado. ¿A ustedes qué opinan? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.